qué tal mis amigos muy buenas noches en estos momentos nos dirigimos a la localidad de zapotán es primera vez que vamos a grabar la peregrinación de los hijos ausentes hoy 28 de septiembre hace un par de horas se juntaron aquí en el crucero de burbuyó que conduce mazatán burbuyó ahí en ese crucero se concentraron los peregrinos que van a pie hasta llegar a la localidad de zapotán así que bueno vámonos a ver dónde los encontramos vamos a hacerles un pequeño vídeo a todos ustedes bienvenidos amigos ya llegamos a carrillo puerto y ahorita todavía no encontramos al grupo de peregrinos eh todavía no los encontramos a lo mejor ya pasaron carrillo puerto o no creo que estén descansando ahorita vamos a darnos cuenta porque no se ve nada no se ve nada a ver si los alcanzamos antes de llegar a zapotán entonces este es carrillo puerto vean y ven voy a bajar un poquito los vidrios para que no se empañe el vidrio ya pasaron carrillo puerto de los peregrinos ya pasaron carrillo puerto de los peregrinos así que vamos traen buen paso eh traen buen paso amigos continuamos con este video que es para todos ustedes Compostela y sus alrededores ahí se pueden mirar un poco algunos peregrinos vienen a buen paso la verdad a muy buen paso otras veces llegan ya tarde como a las 11 parece que esta vez les puedo negar a muy buena hora amigos muy buena hora y Un saludo a todos los hijos ausentes, ahorita los voy a entrevistar, ahorita los voy a entrevistar, hola, 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 buenas noches, ya merito, ya merito, y como pueden observar mis amigos, buenas noches, aquí vienen algunos de los que son todos nuestros hijos ausentes, buenas noches, son bastantes, vean. Saluden, 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 hola, hola, ya merito, ya merito, ya merito, llegamos a zapotar mis amigos, ya merito, yo pienso que en unos 20 minutos ya estamos en zapotar, así que llevan muy buen paso, la verdad que sí, y continuamos, continuamos con esta transmisión. Y bueno mis amigos, ya estamos aquí esperando a que lleguen los peregrinos de los hijos ausentes en Zapotán, y aquí andamos apoyando Comisión Nacional de Emergencias, como pueden observar, ahí está, y por medio de Compostela y sus alrededores. Vámonos, truenan chulada, truenan con ganas, aquí vamos a esperarlos, y continuamos con este videíto amigos. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Ahí, ahí va el disco. No lo agarro, yo lo agarro, no lo agarro, no lo agarro. Continuamos con la gente, ¡oh, no mueve la mano! Francisco vive, San Francisco vive, San Francisco vive. ¡Vive, vive, vive! ¡Se ve, se siente! ¡Jafrancisco está presente! ¡Se ve, se siente! ¡Jafrancisco está presente! ¡A la voz! ¡A la rica! ¡Jafrancisco! ¡Jafrancisco! ¡Jafrancisco está presente! Y bueno mis amigos, llegó el momento de la verbena, ya es momento de, hola hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, después de una caminata, a echarnos unos ricos, tamales, tamales, vamos a ver qué son, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué hay, miren amigos, nos vamos a pasar con toda, con toda confianza por este lado, te está viendo tu hermana, miren, tenemos elote, estamos unos reyes, miren, ¿cómo estás? Elotes de la panza, ¿es impresionaditos o no? Eso es todo, recién cocidos, miren amigos, elotitos, para que vean, ¿están dando qué, qué, chocolate, champurrado, café o qué es? Tamales, chocolate, tamales, chocolate, nomás para que vean mis amigos, es la hora de la verbena, en convivio, en familia, todos los de Zapotán, la gente que viene de fuera, peregrinos ausentes, así reciben a todos los que vinieron hoy esta noche, misión cumplida se podría decir, y qué bonito gesto, así que, ¿cómo ven? ¿Se les antoja unos ricos elotes amarillos y blancos? ¿O es puro amarillo? ¡Puro amarillo! Es el más bueno, el dulcecito. Así que, bueno, mis amigos, ahora vamos a continuar con la transmisión en vivo. Hasta aquí dejamos nuestro video, para todos aquellos gente que nos ven en el YouTube, un saludo a todos ustedes, y continuamos ahora por Facebook. Muy buenas noches. ¡Ay, ay, espérame! ¡Ay, ay, espérame! ¡Ay, ay, espérame!